Hola bienvenidos a nuestro blog, muchas gracias por ver nuestros vídeos, el día de hoy te mostraremos cómo luce en la actualidad el elenco de la telenovela Yo Soy Peti Lofea en el año 2021, ya que han pasado más de 20 años desde su transmisión, antes te invito a que te suscribas a este canal, así que si quieres saber cómo lucen estos personajes no te pierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.